Ahí es esto, tío. A manejarme, debo. Vaya, ya vieron que la bicha dio unos pueblos que lo están criticando de acá. Muy viejito. Muy viejito, hoy está uno más nuevo que los anteriores. La próxima trae uno nuevo ya. La patria de la taca, bien. Un chiquito. Toma chupulu, dame, dame chupulu. Toma, 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 chupulu. Ya está preparando ya una caja, no nos pongamos el otro. Primeramente el señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué quiere eso? Sí, ahorita me voy a quitar la caja. Pues sí. Primeramente, que ya es su verdad, esperamos en Dios de que es deña Patricia Rivera, que con amor, aquí le mandamos un mensaje. Estamos esperando, ¿verdad? Por fin te peinaste. Es que nunca me peino, ¿cierto? Nunca me peino, siempre me desarró del pelo y así me vengo. ¿Te quedaron los tacos? Sí. Sí, cabalitos. No, mire. Yo voy a flotar. Sí, yo veo que es chiquito. No, pero sí, ya está. Sobra, mire. Déjala. Ella tiene apuñada. ¿Ah? No, es que yo, igual que la patria. No, pero es miran chiquito. No, es que por el estilo es así, angostito. Igual que la patria. Es que la mire, no es que sea patuda. Es que soy ancha de mis pies. Es que la patria era patuda, larga. ¿Y la patria era patuda, larga? ¿Y la pata se quedaron? Yo veo que me tengo ganas de pelear y yo también traigo ganas de pelear. Cinco pesos valía el carro de esa patria. Diez dólares al día que no vio. No, ¿a dónde? Allá antes fuimos una vez allá por el banco agrícola, así. Donde vienen a ropa americana. Esto fue un 40 creo. ¿Alguien sabe? Sí, sí, sí. A manejarme, hijo. Hoy día ha dado duro, loco. Taco la mía. Y a mí. Apenas tres partidas ya, bañó. De donde que empezó, o sea. A dónde jugaba antes. Va, pues vámonos, vámonos. Vaya, vaya. Hoy sí. Hoy sí nos van a meter a otra calcólica. Porque tampoco traigo. No, es que no hay que defenderlas a ella. Y es que el día te dijeron que por vos iban a perder. Hoy tenés que demostrarles que... Fíjense que tengo como una semana de andar con dolores aquí. Los riñones. Los riñones aquí enfrente. Miren, de primero pensé que... Muchos le tocaron el hígado. No, de primero pensé que estaba preñado. El hígado le tocó a él, le tocó a él. Es que no funciona, ya no funciona. Bien, yo pensé que me había preñado, pero ya ahora los dolores son aquí. Aquí me duele. Y ando con dolores. Si ahorita hacerle huevos, oye, vaya, déjalo para hacer burtos. Igual que la vez pasada. No, reclamen que yo le echate un gol. Es que la negatividad. A manejar, es que... Toma el chufulo. Dame, dame el chufulo. Toma, 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 chufulo. Tranquila. Igual, venimos tranquila. Nos hagan ojara como que al día reclaman de la lupa hasta de las uñas. Andamos la sangre caliente. No, pues no, 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 yo no considero que... Qué pleno, yo ese día, yo día... Y el postre que vino. Y el postre que vino. Y el postre que le dieron a los guirnos. Y el postre que vino. Y otro poquito me dejé, muy, 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 muy. Y el postre. ¿Por qué? A mí, gemía, es que de los lados le van a apretar. ¿El qué? No. Le van a llegar a apretar bien con la que no que haya ido a jugar con ellos. De verdad. Pero es que lo que son, los tacos son muy engostitos. Porque a mí me molestan cuando los zapatos son muy engostitos. Sí, chimpinielas. ¿Va que sí? Me molestan cuando me quedan muy, muy engostitos. Por lo que he estado comprando tallas más grandes. Porque he comprado unos que los estoy pidiendo mejor en talla 6. Para que no se sienta la pelota y no se deslice. Oye, ¿qué viene? Para que no sienta la pelota. ¿Y está bien con los zapatos? No, o sea, yo no siento que se sienta la pelota. ¿Y si no se tiene la pelota, cómo le vas a pegar? No, para no ser más o con los zapatos se siente más lo duro. Yo siento que se siente menos porque el zapato es más grueso que ese. Esa tal cosa que vos andas es más gruesa. Pero yo no siento. No es gruesa. Yo le voy a ir a un dedo, ¿verdad? No, pero es que... No, no, no. ¡Alto! Es que ahora, es que con él, es que con él, es que con él. ¡Dios, tía, Dios! Es que como con él, es que 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 con él. No, 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 no. No, 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 no. Normal, la unión no se le va a levantar, entonces por eso ella está confiada. ¿Qué número son, pobo? Así lo tenés bien. Lo único que es porque son este de aquí enfrente son angostos, por eso me están haciendo burla. No, la Nereida calza 8 y la pati 7. La pati calza 8. Es que yo igual que la pati calza. Pero es que las pati eran delgaditas. Ajá, es que la pati era larga. Larga, pero delgadita. ¿Se acuerdan los dedos cuando se reían? Usted hacía burla por los dedos a los más chiquitos. Nosotros tenemos el cuarto, pero los más chiquitos eran más caras de los dedos. Por eso también llora, la muchacha que venía en el carro a la pared de nosotros. Ay, cállate la de las sandalitas. Serás tan sinvergüenza que le tomas. Ay, no, 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 no. Yo era sinvergüenza, mire. Después la muchacha se hacía con los dedos largos. Ay, la que venía de sentar a la farmilla con las flores. Ay, a esa yo sé que va a arrepentir que vos. Mira lo que andas haciendo. Hasta los dedos le han matado. ¿Has ido a sembrar pues vos? No. Trabajando ha estado el hombre ahora. Es que se le ve como cuando uno siembra. Es que el saco te destiñó porque eran rojos. los bichos esperaban que se caían los pescados y ya se les ponen un filtro que estaba lloviendo los bichos esperaban que se caían los pescados y ya se les ponen un filtro que estaba lloviendo pues si gente, ya andamos toki los poderes, ahorita venimos relajados de la vida venimos con toda la actitud a ejercitarnos hacer ejercicio primero dijo la jessica acalentar primero si yo hay que hacerle huevo vengo a ver a jugar porque a mi lugar si me muevo tienes que aprender li porque no te gusta nada no es que no le gusta nada si usted le dice mira li jacés ay no, una vez le dije li vamos a mirar si te voy a pagar yo la semana no yo no se nada de eso a mi no me gusta no me gusta en serio y eso le ayudara a mi de ir a quien le ayudara si a que le ayudara a muchas cosas en su salud que cree que tengo que arreglar de mi cuerpo la panza tengo mucha cara si ni la química ni la química ni la química presta química presta química presta química te dio tu cara yo en general yo por mi no estoy yendo por remodelar mi cuerpo el solito se esta arreglando dijo pero de principio lo general es por sentirme bien yo una y otra que te ayuda porque a mi físicamente yo cuando voy al gimnasio si me desespero y ayuda, si ayuda a mi me saca de agüite cuando estoy ahí más cuando me duele cuando estoy así levantando tengo que hacerlo y luego tengo que hacerle porque ah y últimamente me estaba poniendo ya aumenta el peso pero se sientepersonato mira ayer hice la ultima una que pasa la calle te pasa esta a fondo la aula y te lo hace llegar aquí Ah!